¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchachos, bienvenidos a potes queridos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar acá algunos combitos de Sub-Zero y algunas otras cositas más. Así que por favor miren todo el video que no va a ser muy largo. Bueno, arrancamos con el primer combo, que sería así. Ahí está, perfecto. No es muy difícil, con un poquito de práctica ya sale. Bueno, lo que hicimos fue, atrás triángulo. Sin moverme el lugar, volví a apretar atrás triángulo. Caminé apenas un poquito, círculo y la resbaladita, que es atrás adelante X. Repetimos. Caminé apenas, ahí está. Bueno, si queremos incrementar el daño en vez de finalizar círculo resbaladita, vamos a hacer adelante cuadrado triángulo resbaladita. Vamos a ver cómo queda. Bueno, le ramo. Porque se me cruzó otro combo en la cabeza. Ahí está, perfecto. Tenemos 2.79. Vamos a incrementar el daño de otra manera. Ahí está. Buenísimo. Tenemos 304. Lo que hice fue, después de la segunda levantadita, después de esta, salté, hice cuadrado triángulo. Luego círculo y finalizé con este. Vamos a incrementar un poquito más el daño. Ahí está. Buenísimo. E hicimos lo mismo. Tenemos 305. En vez de finalizar con círculo y resbaladita, hicimos adelante cuadrado triángulo y resbaladita. Lo repito. Ahí está. Buenísimo. La macana de todo este combo es que este movimiento, que inicia en overjet, te pega arriba. Si el rival se defiende, nos va a castigar porque queda muy regalado. Así que bueno, otras opciones que tenemos es adelante cuadrado triángulo. Link, cuadrado triángulo, triángulo cuadrado o atrás X. Pero Link le agregamos a Sarina, haciendo atrás R1. Entonces ahí, mirá. Por ejemplo. Ahí está. Porque si le tiramos el hielo, el hielo este no entra con ningún movimiento. Me salió todo mal. Con ningún movimiento. Fíjense. Hagamos el que hagamos, no entra con ninguno. Y lo estoy tirando mejorado. Lo mismo con este movimiento que está en el piso. Bueno, este sí entra, pero mejorado. Bueno, como decía. Este hielo no entra con ninguno. Así que para eso, vamos a iniciar llamando a Sarina. Como cualquier combo. Ahí. Y ahí. Hacemos el combito que ya sabíamos. Ahí está. Lindo daño. 3.97. Y si finalizamos así, quizás será un poquito más. A ver, vamos a probarlo. Entonces. Ahí. Ese era adelante cuadrado triángulo. Atrás R1 para llamar a Sarina. Para que se me bloqueó. Lo hice muy lento. Ahí está. 3.98. Muy poca la diferencia. Fíjate con cuál te sale mejor. Si con círculo o con adelante cuadrado triángulo. Y bueno. Y de todas las maneras, hacemos lo mismo. Agarramos. Iniciamos y llamamos a Sarina. Por ejemplo, con el low. Que es atrás X. Y ahora continuamos con este. Que tiene un poquito más de daño. Uy. Ahí me faltó cuadrado triángulo. Y bueno. Y finalizas con la resbaladita. Esa es la idea. Dropeo yo porque se me chipoteó. Bueno. Otra posibilidad que tenemos. Es. Con la congeladita esta de abajo. Solamente entra en combo. Si mejoramos. Mejoramos apretando R2 al mismo tiempo. Gastando una barra. ¿No? Obviamente. Lo digo porque quizás hay gente nueva. Y no lo saben. Bueno. Entonces nos conviene hacer. Cualquier movimiento de estos. Y mejorar acá. Acuérdense. Era. Adelante cuadrado triángulo. O. Triángulo. Cuadrado triángulo. O triángulo cuadrado. Con este. Atrás es que también creo que entrarán. Si. Ah no. Mirá. Con este no entra. No. 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 No estaría entrando. Con este entra. Asarían. Nada más. Y este ahora. El overhead tampoco entra. Bueno. Ya sabemos eso. Tenemos que utilizarlo. Entonces. Esto es lo que te deja lo primero. Y el combo te quedaría así. Gastando las tres barras. ¿No? Yo lo finalizo con círculo. Porque se me hace más fácil. No es mucha la diferencia. Con esto. Como dije. Fíjate que el que te quede más cómodo. Yo te muestro las opciones. Y bueno. Y si agregamos. Asarina. Y todas las barras esas. No vamos a tener mucha diferencia de daño. Vamos a hacerlo. Vamos a iniciar con este. Puede que no me salga. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Bueno. Tenemos 404. Y quizás. Si metemos esto. Y metemos el fatal low. Tengamos mucho daño. Lo voy a probar. Pero voy a pausar. Por temas de. Ustedes ya saben. Que no puedo mostrar mucha sangre. A ver. Uno. Dos. Ah para que no lo cargue el fatal low. Que tipo ¿no? Ahí está. Ahora si lo tengo cargado. Reiniciamos entonces. Protomosis. Uno. Dos. Tres. Y no me lo tiró. What the fuck. ¿Por qué no lo tiró? No sé. Bueno. Vamos de nuevo. Ténganme paciencia. Por favor. Último intento. O si no lo ponen ustedes. No va a sacar mucha diferencia. Dos. Ahora sí. Último intento. A ver. Le mandé eso nomás. Paro. Paro el video. Bueno. Ahí tenemos el daño. 4. 26. Tuve que tener eso. No puedo mostrar esas cosas muchachos. Ya saben. 4. 26. ¿Vale la pena gastarlo? No sé. Fíjense. No es difícil que entre. A mí no me salió porque. Bueno. Puede fallar a veces. Y eso serían. La mayoría de los combos. Le voy a mostrar algunas cositas. La mayoría de los combos. Re poquitos combos eran. Pero ya tienen una idea. Bueno. Como dije. Este atrás triángulo. Queda. Menos 23. O sea. Es súper castigable. Nos conviene hacer este. Y tirar el hielo. Lo único. O sea. Le metemos uno a Orget. Y tiramos el clon de hielo. Que. Sale bastante rápido. Pero. El único problema del clon de hielo. Es que fíjense. Tiramos uno. Quiero tirar otro. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Tarda un montón. En recuperar. Para tirar nuevo hielo. Mirá. Tarda mucho. No sé. Qué problema es. Pero es. Muy malo. A mi parecer. Que haga eso. Ahí sí lo va a tirar. Fíjense. Esperamos. No tira. No tira. Y ahí tira. Tarda. Bastante en recuperarse. Y si lo hacemos con barra. Tira tres. Este dura un poquito más. Y también tarda en recuperarse. Fíjate. Creo que gasta una barra sola. Eso no lo chequeé. Sospecho que sí. No puede gastar tres barras por eso que no es tan bueno. Bueno. Este sale medio lento. Está bueno. Pero pega abajo. Catorce. Y si lo tiro con barra. También sale a catorce. Qué más. Y bueno. Las presiones. Adelante. Cuadrado de triángulo. X. Pega abajo. El último golpe. Pero queda castigable. Si hacemos triángulo. Cuadrado de triángulo. Es overhead. Y queda menos siete. No es castigable. A ver qué más. Este. Cuadrado. Triángulo. Triángulo. No es castigable. Así que. Genial. Pero todos esos. Tienen gaps. O sea. Que se pueden interrumpir. Me explico. Cuando hace el tercer golpe. Ahí el rival tira algún poder con armor. Por ejemplo. La patada de Johnny Cage. Y me pega. De recta. No hace mucho. Pero. Debe tener algún poder ahí que interrumpa. Vamos a poner. A ver. Esto se hace así. Para saber si tiene. Si se puede interrumpir. Acá. Ataque. Post bloqueo. Ponemos que sí. Salía mejor a ácida. A ver. No. Ahí quiso tocar y no pudo. A ver. No. Vamos a ponerle otro. Es muy lento ese poder. Bola mejorada. Ataque con desplazamiento. Puede ser este. A ver. No. Es muy lento. Rectal. Como para probar. Elijan a Johnny Cage. Y elijan la patada mejorada. Que ese sí está bueno. Ese poder. Vamos a cambiar de poder. Porque. Che que malo que es Rectal. Perdón negro mago. Rueda de la muerte mejorada. Bueno. Vamos a probar este. Que es esto. Ah es eso. A ver. Mirá. Ese me agarra. Bueno. ¿Cuánto sale? Sale a 25 frames. Pero aún así tiene armor. Está bueno. ¿No ves? Eso sería. Interrumpir. Eso sería el gap. El rival tiene que estar muy atento. En qué momento se puede tirar algo. Para poder contrarestar. A ver este otro. En el segundo golpe no va. Es una locura. Bueno. ¿Se entendió muchachos? Cómo saber. Que. Así se entrena. Así se entrena. Hay un rival. Que no le puedes ganar. Y yo así. Bueno. Siempre me hace lo mismo. A ver cómo se puede interrumpir. Y pones. Hacer los combos que él te hace. Y fijarte. Si se puede interrumpir. Espero que les haya gustado el video. Perdón por errar. Hay algunos combitos. No sé si me falta aclarar alguna cosa. Este hielo. Solamente sirve para spamear de lejos. Para qué vamos a sacar esto. Esto era acá. Lo ponemos acá. Y bloquearlo lo puse todo. Vamos a dejar que. Ahí. No. Bueno. Si le encajamos el hielo. Ya sabemos que. Le hacemos el combito de este. No va. Lo que aprendimos. Ahí está. No sé si se puede continuar con este. A ver. Vamos a chicar. Si. Se puede. Así que se fijan ustedes. Tiene muy poco daño. Sub cero. Lo que sí. Los combos son fáciles. Pero. El daño. Está complicado. Mirá. Mirá todo lo que gasté. Y no le saqué nada. ¿Y sin barra? ¿Cuánto saca esto? Ahí está. No vale la pena gastar las barras. ¿Qué más? ¿Qué más me falta decir? Bueno. Ya lo dije. Lo de clon. Que tarda mucho. Esto solamente sirve para. Spamear de lejos. Porque de cerca. Obviamente. Se van a castigar. Y. Puede continuar en combo. Por suerte. No. No se va tan rápido. Mirá. Queda ahí para castigar. ¿Qué más? La rebaladita está buena. No me queda. Decir nada más del personaje. Sino que. Hay que utilizarlo con cuidado. Y conviene mucho. Utilizar el clon. Este está bueno. Es como un escudo ahí. Te protege los proyectiles. Y de la presión del rival. Muchachos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Comenten lo que sea. Saludos ahí a los miembros. De la familia mortalera. Muchas gracias. Por todos los dólares. Changus. Y ahora sí. Me retiró. Ah no. Pará. Pará. Me quedaba algo. Hay un movimiento de sub cero. Que es este. Que pega medio. Te defendés nomás. Y ya está. Pero está bueno saberlo. Y hay un combito también. Medio jodido. A ver cómo era. Vamos a hacerlo. Me re olvidé de este. Pará. Este era cuadrado. Cuadrado el triángulo. Y ahí me faltó una patadita. Pero. Es facha nomás. No tiene más daño. Acá en el aire. Hay que hacer cuadrado. Cuadrado el triángulo. Y un poco de delay. Para poder meter. Cuadrado. Cuadrado el triángulo. Dale. Y cuesta un poquito. No saca mucho daño. Es pura facha. Porque conviene meter. El otro combo mejor. Último intento. Y ahí me faltó. La resbaladita. Saca. 277. Creo. Ahora sí. Changos. Me retiro. Un abrazo bien grande. Bye bye.